¿Qué ha dicho el árbol? ¿El árbol? No le he leído. Vale, lo comprendo porque lo decís, ¿vale? O sea, no rayes. La siguiente era abajo. ¿Qué ha dicho el árbol? Me están tirando la conexión. ¿Tú por qué te has perdido? O sea, vale que alguien me haya pillado manía por lo que le habré hecho, pero joder, ¿tampoco para que me tire la conexión? ¿Tú por qué te has perdido? ¿En serio esta partida voy a tener paquetes perdidos? ¿No podría haber sido una otra, tío? ¿Tú por qué te has perdido? ¿Tú por qué te has perdido? Es una pérdida de mierda. Arriba, uno más. ¡Gracias! 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 O sea, la han subido así. No eso. Jiji, juju. Jiji, juju. Estoy diciendo que era mejor que Raiken, en ningún momento he dicho eso. Además, Raiken solo es todo bueno. ¿Qué ha pasado con Reston Canaria? Hace lustros que no tiro bifo a ese pago. Al calvo de Twitch, digo, al excalvo de Twitch. ¡Míralo! ¡Ay no, Nico! ¡Ay no! ¡Ay! 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 Si, le he dado mal al caza, ya lo sé Por eso mi grito No, el lagazo, el lagazo El lagazo de play Digo del lagazo de play porque se pone a 30 FPS, ¿vale? No No rayarse Que mira, me pilla, me coja, el mongral es el deu Eh, raid Yes, yes Ah, el mongral es el deu Come to one me, one me I'm going to fuck you Fucking cono Si, manu En plan, así Si le he dado a alguien, si Lo he hecho Está en mi Instagram Es coña, raid Eres tonto Yo soy así Con un mes de juego, ya decía lo que digo ahora Que eres el mejor que lo reviento Aquí me ha dejado de trueno, hostia Con mi madre Don't like truenos So Se va a rayar No hay algo para volar Ni de Flama, ¿verdad? ¿En serio están cayendo truenos en Badajoz? No, pues yo no, escucho y vivo a 20 kilómetros Ah, 20 minutos No, por favor I want I want to Ah, te voy a matar ya Tonto Uy Una mierda Vale, si se venía de allí Allí abajo Tiene a ver gente, ¿no? Le dije Hitmarker, güey No, lapas, no ¿Qué coño? Bueno Bueno, las lapas en unas manos que no saben usarlas Están bien Mira, ha sido una vez hiciste mano y le di a uno Ayer hubo tormenta en Mérida sobre esta hora ¿Lo están diciendo? ¿Qué hay tormenta? Pues a mi madre no le gusta la tormenta Se pone a llorar No sé por qué A ver, que si te veo te puedo pedir un autógrafo Vivo en Badajoz Los que me vais, sí Si a mí me llaves tú Hombre, mientras que no me digáis ese youtuber De ahí Ah 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 ¡Qué mierda! No, no, influencer tampoco, por favor Llávanme por mi nombre ¡Qué mierda! 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 Another one down El otro va a estar por aquí seguramente O en la ciudad Vamos a buscar por aquí primero Llaman a Carmín y preguntaré ¡Ah! No puede ser tío ¡No! Hoy estaba ya preparando el rake tú ¡Dios! ¡Dios! ¡Mi Kokoro! ¡Mi Kokoro! ¡Mi puto Kokoro! Y ya estaba diciendo, mira Mi puto Kokoro, la madre que me... Hecho por el culo, bro ¡Mi Kekoro! ¡Mi Kekoro! ¡Mi Kekoro! ¡Mi Kekoro! ¡Ahhhh! ¡Ah! ¡Que streamer si te podemos llamar! ¿No? No, yo que sé... Marky Tienes que decir... ¡Es Marky! ¡Lol! ¡No! ¡Es streamer! ¡Es youtuber! ¡Oh! A ver, streamer si me molestaría menos, la verdad Va a estar como por ahí, ¿no? ¡Mi Kekoro! ¡Mi Kekoro! ¡Mi Kekoro! ¡Mi Kekoro! Va a estar en una casa, ¿verdad? ¡Decírmelo ya, por favor! ¡Joder, tío! ¡Sal ya de la casa! ¡Que te tienes que pirar, chaval! Va a estar en un puto árbol, tío Como por ejemplo aquí ¿Te imaginas? Va a estar campeandín, pero de los guapos ¿Hay un Lenspeed? No Uy, casi misclickeo y me voy al pozo ¡Aaah! ¿Hola? ¿Cómo estás? Dale, dale, tú No hay movimiento, tío Es que no hay movimiento ¡Hola! ¿Cómo estás? Dale, dale, tú Sola ¡Hola! ¡Hola! Soy Marky Y... Te quiero decir ¿No puedes disparar de nuevo? Estoy aquí ¿No puedes disparar de nuevo? I only want to talk with you I only want to fucking talk with you Where are you? Ah, 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 ah Ay 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 1019 19 A& 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 снова A&